La bienvenida en esta mañana de lunes a Alejo Álvarez. Herrera, ¿cómo te va, Alejo? Muy buenos días, Pedro. Se le puede decir al maestro con cariño, ¿no? Sí, por supuesto. Estuvo y con tanto éxito en el Festival de Tango. Por supuesto que sí. Y te diría dos maestros, porque este fin de semana hubo dos figuras fundamentales en el Festival de Tango. El sábado con Rodolfo Mederos y el domingo con la presentación inusual, por cierto, está retirado ya desde hace años, de Horacio Salgan, a quien vos te referías como el maestro. Y para esto habría que llevarnos hasta 1960. Allí Horacio Saldán funda el Quinteto Real. Ese Quinteto Real dio cátedra en el tango argentino hasta que en el 2003 le pasó la batuta a la dirección y el piano a su hijo César Salgan, retirándose él de los escenarios. Hubo una sola vuelta este año con motivo de los festejos del Bicentenario y una segunda ayer por la noche con el nuevo Quinteto Real, precisamente dirigido por su hijo, dedicándoles un homenaje al Quinteto Real. Y allí estuvieron Ubaldo de Lío y Horacio Salgan, precisamente, sí, qué dúo, en el piano. Y ahora vas a ver a Ubaldo de Lío en la guitarra, maravillando a los asistentes. Y mejor que yo siga tapándoles la música, los dejamos escucharlos. ¿Qué significa estos 50 años de este Quinteto Real que ha formado acá con el maestro? Ha sido una de las grandes satisfacciones de mi vida. Mi vida artística ha sido un hito y un gran honor, por ejemplo, con Ubaldo y esos grandes maestros que fueron Pedro Lau, Franchini, Rafael Ferro, que fueron los fundadores, Quichos Díaz, toda la gente que ha pasado por ahí en ese Quinteto. Así que para mí ha sido una de las más grandes satisfacciones. ¿Han marcado un estilo propio que han dejado huesa en varias generaciones? Yo creo que sí. Sin proponérselo, terminó por ser un estilo que marcó una... Y como decía, creo que es Picasso que decía, los creadores no buscan, encuentran. Y eso fue para nosotros, sin proponerlo, se formó un estilo que después tuvimos la suerte de que marcharan muy bien. Te doy una recomendación, o les doy una recomendación, para este festival de tango. Para el día de hoy, a las 21.30, si se acercan hasta el punto de encuentro, está en la calle Bartolomé 3575, se va a presentar Jean-François Casano, va con Tempo Tango. Sí, el grupo Caviar, con particular interpretación de tangos como La Flor de la Canela, Por una Cabeza, seguramente una presentación única para disfrutar. Para mí, la recomendación dentro de este festival de tango, que como ya sabes, todo el tango estará hasta el 31 de agosto, aquí en Buenos Aires, y lo tendrás por la pantalla de la televisión. ¿Qué te parece? Aprovechamos al maestro Salgan, ya que lo tenemos, y hacemos la pausa con él. Pero por favor, dame ese placer. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!